¡Suscríbete al canal! A ver, Chapa, Zapata, Zapata, por afuera para Emiliano, Papa, toca y toca, Vélez ahora, Papa, otra vez por afuera con Cabrera, para un árbol y para el otro, a ver, Cabrera y el centro, Alaria para López, le quedó a la Rivey, lo tiene el bate y la Rivey, ¡tapó Islas! ¡Tapó Islas la más clara que tuvo Vélez en el juego! ¡Lo tuvo la Rivey! ¡Vendrá el centro de Ruscullida, Ruscullida, pelota, Alaria! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre Ayala! Néstor Ayala, el paraguayo, el más criticado, sí, el paraguayo Ayala mete la cabeza, era todo de Vélez, pero el gol es de Tigre, está arriba el matador de victoria, lo hizo Néstor Ayala, los 34, el vino del revés, ¿eh? Marcó mal Vélez, dio el pasito adelante, pero el que llega, que es Ayala, para cambiar la trayectoria del balón, y el que peor había jugado hasta acá, el hombre anulado por Razotti, pone Tigre 1-0, Vélez 0. Larry Bay, Ocampo que llega, Ocampo que llega, Ocampo que llega, quiere Larry Bay, la saca Blengio, Upa, fue duro con Larry Bay, la quiere Ocampo arriba, gana en lo alto, Blengio, Papa, Zapata, Alarco, Zapata, Alarco, Islas, llegó a mano a tierra, el buen arquero que tiene Tigre, estiro de esquina, sigue, estiro de esquina para Vélez, vendrá el centro al área, 36 minutos, quiere el empate, Vélez, y la raza, salvo justo que es, por arriba, una de las pocas llegadas por esta vía del equipo de Gareca, estaba vencido Islas, vendrá el centro de Papa, Atención con Larry Bay, Papa y el centro, entra Bota Méndica, el hombre en el área penal, dice Maglio, lo bajaron a Domínguez, penal para Vélez. Para mí no hay falta, para mí se deja caer, simula y compra Maglio. Va a ir Hernán Rodrigo López, López frente a Islas, López, gol, 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 el de Vélez, no dudó, Hernán Rodrigo López se saca la bufa adensiva, llega el gol para Vélez y el empate a los 45 están iguales. Tigre y Vélez, 1 a 1, lo hizo López, viene Ayala, dominando Ayala, la marca de Razotti, continúa Ayala, cerca para Rusculleda, Rusculleda solo, libre, pide en el área, Lázaro, pelota para Luni, para Lázaro, le dio 9, acomodó la cabeza y fue fuera, Tigre por arriba, aviso, Zapata, Papa, Ocampo solo, Cabrera por acá, lo perdió Rusculleda, que no lo encuentra. Cabrera, Cabrera, va Cabrera, a ver, le pica López para fuera, continúa Cabrera en el área, Larribei, el centro de Cabrera no fue bueno, igualmente le quedó Zapata, vale, el ataque de Vélez, Zapata, Ocampo en el área, a ver qué inventa, Ocampo, llegó Papa, Papa y el centro para Larribei, no pudo Larribei cabecear Cabrera, Larribei, gol, 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 de Vélez. Gol de Larribei, llegó de Italia, la valija llena de goles, Larribei para darle la victoria a Vélez que lo da vuelta a los 8, el 9, sí, el que tanto buscaba Larribei, dice que Vélez ahora le gana a Tigre, 2 a 1. Cubero, 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 pasando por Otto, Cubero y el centro, Lázaro que marca, mirá vos, Lázaro, le metió un manotazo a Cubero que se queja. Y de atención, Cubero, le puso un golpe en la cara de Lázaro, de falta de Lázaro, sí, sí, no tengo ninguna duda. Lo terminó Maglio, de pobre arbitraje, ganó Vélez, 2 a 1 sobre Tigre, con la figura de Franco Razotti, primera victoria del equipo del flaco Gareca en el campeonato. La otra vez marcó Roberto Nani, hoy marcaron los dos delanteros, o sea que es bueno. ¿Te trajeron para hacer goles y ya empezaste a cumplir? Sí, me trajeron para sumar, obviamente que el delantero siempre tiene que hacer goles, por eso te digo, me voy muy contento por partida doble, primero y principal porque el equipo ganó y segundo porque ese gol. Un penal, dentro del partido lo cobran y bueno, después en el segundo tiempo llegaron una vez, cometimos un error y le hicieron el gol, ¿no? Eso tiene que salir en los periódicos, no tiene que salir Vélez 2, Tigre 1, tiene que salir Maglio 2 y Tigre 1.